Te voy a dar el uso del Word. Lo vamos a usar para hablar un poquito más formal, para ofrecer algo, para pedir algo, pero de manera formal y amable. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí dice, Me encantaría conocerla. Este would, en su manera corta, la vamos a poner así con una apóstrofe y una de. Me encantaría conocerla. El verbo después del would va a ir en infinitivo, o sea, en su forma normal. I would love to kiss her. Por ejemplo, me gustaría besarlo. I would love to... Así diferentes verbos. En negativo, le vamos a agregar el not. He would not eat meat. O wouldn't, en su forma corta negativa. Él no comería carne. Y en su forma interrogativa, vamos a iniciar con el would. Would you sell your house? ¿Venderías tu casa? Would you meet her? ¿La conocerías? Would you eat meat? ¿Comerías carne? ¿Vale? Entonces, es una manera de expresar un... Cuando necesitamos algo, podemos pedir... Would you give me some water? ¿Me podrías dar algo de agua? ¿O cuando ofrecemos algo? ¿Vale? Would you like to... To go with me? ¿Te gustaría ir conmigo? La manera más común que encontramos el would es con el would you like. ¿Te gustaría ir? Pero, es un verbo modal y puede ir con cualquier otro verbo. Como en los ejemplos. ¿Vale? También se usa para otro tipo de tiempos cuando hablamos de situaciones hipotéticas. Pero, ahorita no nos vamos a meter por allá. Nada más. Es el uso del would de manera sencilla. Y, eso sería todo con would. Ahora, vamos a practicar. ¿Vale? Ok. Otra vez iniciamos. Excuse me. See you. ¿Acá que iba? ¿Qué le ponemos? ¿A o B? Excuse me, sir. You've helped me. ¿Me ayudaría? ¿O me ayudará? ¿Qué le ponemos? Si me estás contestando, es que no te escucho. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál le ponemos? Habíamos puesto B. Word. Y luego tenemos... Y luego tenemos... I give him a call if I could remember his number. Aquí, ¿qué ponemos? Ahí, ya lo he puesto. ¿Lo llamaría o lo llamaré? Llamaría. Llamaría. I lose more weight if I exercise more. ¿Perdería o perderé? Es más pesado. Es más pesado. Perdería. Chris, help us if you ask her if she likes helping people. Chris, ¿nos ayudará? O Chris, ¿nos ayudaría? No sé si había dicho rules, pero era will. Por la gramática. Sí, respecta. If I had the time, I will do it or I will do it, but I'm too busy. Si tuviera el tiempo, lo haré o lo haría. Pero estoy muy ocupada. ¿Qué pasa? 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 Hola, ¿hasta dónde me escuchaste? ¿Mande? ¿Hasta dónde me escuchaste? Me quedé con lo de... De la última que contestamos, de la cuatro. Pero ya no escuché. Ok, ¿y en esta? ¿If I have the time, lo haría o lo haré? Pero estoy muy ocupada. ¿El wood? ¿El wood? Es que casi no te escucho, Cris. No sé por qué. ¿No estás hablando o sí estás hablando? No sé si estoy hablando. ¿Qué me dijiste? ¿Wool o wood? ¿Wool? 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 ¿Hubiera? ¿Ella vendría o ella vendrá? ¿Ella vendría? Ajá, si la invitarás, vendría. Ajá, si la invitarás, vendría. It's cloudy. I think it's raining the evening. ¿Está nuboso? ¿Pienso que yo verá en la tarde o llovería en la tarde. ¿Wool? ¿Ellos no comprarán el boleto? ¿Ellos no comprarán el boleto? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Want? Please, I'm exhausted You do my homework for me Estoy cansadísimo Exhaust Will you do my homework for me Harás mi tarea Por mí O harías mi tarea por mí Will you do O would you do Would, would you do Una petición Amable, más amable I look for a job next to you I will look for a job Buscaré un trabajo O I would look Buscaría un trabajo el siguiente I will If I earn a lot of money I buy a PS5 Un PS5 Si ganara mucho dinero Compraré un Un PS5 O compraría un PS5 PS5 Compraría Entonces will o would Would If he comes to Chile I'll be there Si viene a Chile I will be there I would be there Estaré ahí Estaría ahí ¿Este día? ¿Con el 1? Uh-huh ¿Will? A ver Con el 1 If I had had the possibility I have chosen to study abroad Si hubiera tenido la posibilidad Hubiera elegido estudiar en el extranjero I will have O I would have Yo I would have I would have I will fix it when I get home I don't have my tools here ¿Lo repararía cuando llegue a casa? ¿No tengo mis herramientas aquí? ¿O lo repararé cuando llegue a casa? ¿No tengo mis herramientas aquí? ¿Will? Ah, will First Vale, entonces ya te diste cuenta Que el would Es Tendría Usaría Sería ¿Vale? Y Espero que ya Quede más claro Vamos a hacer Otro ejercicio ¿Qué would you do In case Of an Airquake? Run outside The house Or Place your inn Keep calm And protect yourself Or Shout And don't move From where you are A, B Or C B Ok I would Porque te estoy preguntando What would you do I would Keep calm And protect Myself What would you do In case of a flood I would Evacuate I would Walk, swim And drive To flood Or I would Stay Those To bridge And moving Water O sea Alejarme Del agua Evacuar O Irte al agua Ahí Explora Sí Ok Alejarme Del agua What would you do In case of a tsunami Acuérdate Se responde I would What would you do I would Go to A safe place Go to a safe place Go to the pitch and record Filmar O Gritar y correr Go to a safe place No sé si todo el vocabulario Lo entiendas Entonces por eso Me quedo un poquito Más de tiempo Ok Si no entiendes Algo Dime Le Digo el vocabulario Vale What would you do In case of a fire force I would I would What would you do In case of an earthquake In case of an earthquake I would I would Find Okay Vamos a volver a empezar Acuérdate que se contesta con el I would Keep calm I would Keep calm Okay What would you do In case of a flood I would Say Close to rage And moving later Okay Okay I would Stay Okay Pero aquí dice close ¿No? Close es cerca ¿No? Entonces Entonces la mejor opción sería evacuar Chris Porque estar cerca No creo que sea buena idea Decía close What would you do In case of a tsunami I would Go to a safe place Exacto I would Go to a safe place Go to a safe place What would What would you do In case of a fire forest I would Report If you See the fire I would Report it If you see The fire What would you do In case of a volcano Eruption I would Stay Stay In the Sandile It's not Longer Dangerous Okay I would Stay In the O sea En case Bueno aquí sería evacuar Pero si no puedes evacuar What would you do In case of a miracle I would Find shelter And protect yourself Okay I would Find a shelter Okay Me ayudas otra vez a responder ¿Vale? Vale Would you like some bananas Chris ¿Te gustaría Algunos Algunos Platanos Es que las dos Podrían quedar No Ah no te escuché Las dos Pueden quedar No Si Pero fíjate La imagen ¿Tú crees que a la muchacha Le gusta Bien? No Ah vale Entonces Would you like some bananas? No No Thank you Okay Would you like an apple? Yes Yes Please Would you like some red? Yes Yes Please Would you like an egg? No 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 Thank you Thank you Would you like a tomato? No No Thank you No sé Esa cara se ve ambigua No Would you like some fish? Yes Please Would you like some grapes? Yes Please Would you like a watermelon? No Thank you Ok Ahí te preguntaron Amablemente Te gustaría Recordemos que el would Nos va a servir para Hablar un poquito más formal Para preguntar o ofrecer De una manera más amable ¿Vale? Vale Ok Y tengo Otro ejercicio Que dice I would like Rice ¿Qué pondrías aquí? Un arroz O algo de arroz Algo de arroz Algo ¿Y cómo se dice? Algo Son Son No podemos contar el arroz Muy bien We would like sandwiches A And Some And Ok And Es un O una Y A Es un O una Solo se utilizan Para singulares Aquí tenemos Sandwiches No podemos Un Sandwiches O una Sandwiches Sí Entonces ¿Qué van? Some So She would like Apple Ahora sí An apple An apple A ella le gustaría Una manzana He would like Yogurt El yogurt Es un líquid Y a menos Que lo pongamos Dentro de un recipiente Como una taza Un bote Una cuchara Lo podemos contar Sin uno ¿Qué le pones? Some Algo De yogurt They would like Noodles Some Pasa lo mismo Con los noodles Como el arroz Como el arroz Lo puedes Contar las tiritas I would like Orange An orange An orange He would like Curry 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 es como Un mole de la India Some Some curry They would like Sweet corn Some Some sweet corn They would like Burger A burger A burger Muy bien She would like Pancake We would like A pancake Muy bien We would like Me Carne Stump Algo de carne They would like Fish And chips Pescado Yo diría que No se puede Delimitar Aquí Sería Some Some I would like Strawberries Some Some He would like Onions Some Some Aquí si estamos bien Porque onions Onions Es plural Si tuviera Onion Nada más sería Una Cebolla ¿Vale? Si estamos bien Se equivocaron We would like Browns Some Pues por lo Plural Es Some 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 En español Es langostinos Ok Entonces ¿Cómo ves Hasta aquí El Wood Y un poquito Mejor Es sencillo Ahorita Por el Nivel Lo vamos a Usar Te digo Para preguntar Para ofrecer Para pedir Cosas Amables Y de manera Formal En la Plataforma Tienes Esta Misma Gramática Con ejercicios Entonces Por fa No dejes Pasar Las Actividades Y Nos Vemos En la Semana Si puedes En Mediateca Y si no Hasta El Sábado ¿Vale? Cuente un nombre Completo Grupo Inglés Y ya Puedes Salir Nos Vemos Vamos H Ú As 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 Gracias por ver el video.